El próximo 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre se celebrará en Cali la COP16, la conferencia sobre biodiversidad más importante del planeta. En ella se tomarán decisiones sobre el Convenio de Diversidad Biológica, firmado por 150 líderes mundiales que promueve el desarrollo sostenible a través de una visión que involucre a los ecosistemas y a las personas. A propósito de la COP16, en Somos Área daremos una mirada a las estrategias que se realizan desde el área metropolitana para proteger y conservar la gran variedad biológica que alberga el Valle de Aburrá. Acompáñenos, Somos Área, martes 22 de octubre a las 6 de la tarde, con repetición los domingos a la misma hora. Y recuerden, juntos en Las Pequeñas Acciones, hacemos la diferencia.